hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo de avances de septiembre y vamos a empezar porque no sé si hay muchos muchos a ver bueno diréis como que no lo sabes pues porque mira me ha apetecido bordar muchas cosas diferentes entonces realmente no sé si son muchos porque hasta que luego no no el vídeo no no soy consciente de todo lo que ha avanzado lo que he dejado de avanzar o no he avanzado mucho no lo sé pero bueno vamos a vamos al lío bueno pues el primero es este sal que estamos haciendo en un grupo de facebook se llama piper min parpe el sal os lo pondré por aquí abajo es un sal no os puedo poner como queda terminado porque cada cuadrito de los que voy haciendo ya creo que os lo he explicado corresponde a una semana y la persona encargada de hacer este sal nos va enviando cada miércoles un cuadrito diferente vale estos no son los hilos bueno ya lo he dicho alguna que otra vez yo empecé haciéndolos con el 115 de dmc un hilo matizado pero el año se torció aquí aquí empezamos con confinamiento y quise hacer algo diferente entonces lo empecé a bordar con otro con otro color luego esta frase del centro estábamos también en confinamiento todo va a salir bien y cuando salimos del confinamiento no volvimos a la normalidad sino a la nueva normalidad entonces puse otro hilo diferente ahora qué pasa yo la zona que estoy no nos han vuelto a confinar pero a mi ciudad natal que es madrid y a mi familia del alma que viven todos en madrid porque la única vivo yo en toledo castilla la mancha pues están confinados así que este miércoles este vídeo lo estoy grabando lunes vale pero vosotras lo vais a ver el miércoles o sea hoy cuando lo estáis viendo es miércoles y como ya están en confinamiento pues voy a volver a poner otra vez el hilo de cuando estábamos confinados este rojo y azul y es así querido pues como enfocar un poquito este cuadro pues a lo que está siendo este año para mí y ya está vale aquí mi frase famosa bueno que no es mía pero yo la reproduzco me la hago mía y akuna matata vivir deja vivir que me parece tan fundamental y bueno como veis va quedando poquito tengo que decir que hay algunos cuadros que no me ha gustado mucho hacerlos la vez anterior creo que llevaba hasta este os lo confirmo en un momentito si llevaba hasta este pero bueno os pondré estaré poniendo una fotito dejar este hueco para poner aquí la foto y si llevaba hasta este entonces pues se ha avanzado esto es justo lo de un mes vale si hay ruido por ahí ya sabéis es el rolo que él está ahí en su historia vale bueno pues este es el primero bueno pues el segundo es este sal que estoy haciendo con unas amigas mirar deje aquí la aguja puesta voy a quitar lo guardé hasta con el imán y todo y el anterior lo estoy haciendo en aida 18 con lures dorado vale comprar en casa cenina este está hecho vamos lo estoy haciendo en lugana 25 comprada una chica de barcelona elisabeth y bueno el mes pasado de este cada mes hacemos un motivo el mes pasado era este arbolito con esta señora la ardilla y este mes es esta casita le quise hacer eran todas las ventanas eran como muy oscuras así y quise hacer un poquito de luz en un par de ventanas para que pareciera que estaba habitada la casa y este ahora ya que estamos en octubre nos toca el siguiente de aquí que ya como que cerramos una fila es un gráfico de lite house de la casa lite house os dejaré el nombre también por aquí os dejaré luego vamos como estaba la anterior y si puedo también una foto de cómo queda el trabajo terminado vale es un trabajo muy agradecido de hacer esta lugana se borda de maravilla y las cruces para mí es que quedan espectaculares está así de doblarlo pero vamos las cruces yo creo que están quedando divinas vale pues este es el siguiente el siguiente es este sal de la calle nevada que estamos haciendo en el grupo de de facebook de marina y mío el grupo es bordados y punto y bueno pues cada tres meses hacemos una entrega yo voy una retrasada y creo que se van a sumar a dos pero bueno la primera era esta la segunda hice esta tercera el trocito de aquí y aire iría con este de aquí al mono este de aquí vale y la vez anterior llevaba de aquí la vez anterior llevaba solo estas filitas de aquí y bueno he terminado con todo lo amarillo y de aquí basta aquí más esta esta sería la entrega entera vale y llevo esta parte del tejado aquí un poquito más aquí también otro poquito aquí poquito vamos no le quito del bastidor porque tampoco se ve bien claramente como lo llevo y bueno tenemos que hacer esta entrega para el 1 de noviembre no sé hasta dónde llegaré espero avanzarlo pero no no sé estoy bordando tengo tiempo vale porque tengo tiempo no estoy trabajando pero estoy bordando realmente por impulsos de lo que me apetece pues realmente si un día me apetece hacer ponerme con uno y hacer 100 cruces pues hago 100 cruces que me apetece de otro hacer 10 pues hago 10 y es lo que estoy haciendo realmente entonces bueno voy a intentar cumplir con los plazos pero que si no que tampoco me quiero agobiar que esto no no tiene ningún sentido esto es para relajarse vale bueno pues este sería el siguiente bueno el siguiente que os voy a enseñar estaréis viendo ahora la foto es la versión gigante del harry potter que he visto que lo están haciendo varias compañeras otros lo van a empezar os pondré por aquí la foto de cómo lo llevaba no lo voy a sacar del bastidor porque aquí todavía puedo aprovechar para seguir y os cuento rápidamente lo que llevo y os cuento el avance el avance ha sido hacerle el punto lineal a la snit dorada que es una bolita que usan en un juego que se llama quidditch este juego se practica con las escobas pues va aquí ahora lo enseñaré de cerca esta escobita este churrito de aquí en dorado estas piezas de ajedrez que son de la primera película el esquema en sí va dividido por las las siete películas 7 7 y la primera es la harry potter y la piedra filosofal esta es la piedra filosofal está pues como adornada con estos churritos así en dorado y sale una partida de ajedrez como en gigante en vivo y estas son las de las piezas de un de una parte luego aquí habrá otras y las negras y las blancas y hecho el búho este jersey que la madre de ron weasley uno de los protagonistas en navidad siempre les hace un jersey con sus iniciales y esta cartita que es muy representativa cuando llegan las cartas para que harry potter ingrese en la escuela de hogar en la escuela de magia vale y bueno pues oye yo creía que era menos pero bueno a ver si os puedo hacer es que me da aquí aquí al revés lo pongo y veis aquí el punto lineal de la smith dorada y bueno todos estos dibujitos no es una cosa exagerada pero bueno son avances y hasta aquí hemos avanzado con el harry potter vamos con el siguiente bueno pues el siguiente es este que por si tenía poco empezado pues empecé este que ya os puse un os hice un vídeo donde lo había adquirido que era en punto de cruz y arte y bueno es que no tuve que empezar lo tuve que empezar y como no tenía suficientes empezado pues empezado este cuando los voy a terminar no lo sé no sé pero quería quería empezarle entonces de este no tenéis evidentemente foto anterior pues porque lo acabo de empezar este mes y llevo ahora os lo enseño vais a ver una cosa muy rara y es que lo empecé por arriba vale aquí está empezado que son estas esto corresponde a esta parte de aquí vale pero ahora se me ha antojado empezarlo por abajo así así por las buenas y entonces bueno aquí no se ve en la foto pero bueno nos imaginamos que es un trozo un trozo de estos de nieve y lo llevo así como veis estos colores pues eso es imitando a la nieve al hielo y entonces bueno pues no hay nada significativo si me preguntáis que es estas marcas rosas yo cuando están en esquema y estoy pues a lo mejor viendo la tele y tal para no tener que estar mirando esquema esquema y tal lo que hago es que cojo un color con el frisión le hago una media cruza a cada cuadradito donde va a ir ese color y luego lo paso por encima luego se plancha y ya está no hay problema vale es una forma que tengo yo de hacerlo que para mí me parece súper cómoda porque ahora sé que todo lo que va ahí creo que es el blanco entonces todo lo que va de rosita yo ya sé que en estos cuadritos lo tengo que lo tengo que hacer y ya está mirad no tiene nada que ver con el punto cruz pero quiero que lo veáis porque es que es que para no perdérselo mirad qué pinta está jugando con su ardillita y bueno ahora sabe que lo estoy grabando y que estoy aquí y mirad boca arriba qué bueno es que es la leche perdón por la interrupción pero es que tenía una pinta y boca arriba jugando no he podido evitarlo bueno pues este es uno pues que ahora me tiene totalmente in love y no sé cuánto durará espero que mucho que yo espero terminarlos todos los que tengo empezados pero a su tiempo cada uno ahí a su a su tiempo bueno este es un trabajo que estoy totalmente enamorada de él pero lo para lo paralice o sea lo empecé con mucho y lo pare lo pare lo he vuelto a retomar porque me ha llamado otra vez ha llamado a mi puerta y se la he abierto y os pondré foto pero yo creo que llevaba este hasta del cuerno este totalmente terminado sin poner el humo y las perlitas tampoco y llevaba esta orejita o parte de ella vale y ahora veréis lo que ha avanzado está un poquito arrugado porque lo tengo en el bastidor nurge tensa genial pero arruga la tela también genial y es esto lo que ha avanzado veis tengo todo lo que es la tenía todo esto terminado ya con el punto lineal y todo y yo creo que tenía parte de esta orejita o entera o parte ya os estaré poniendo la foto vale y mirar ya le he hecho la carita tenía muchas ganas de verle la carita y bueno me falta terminar el morro que tiene aquí un hocico bastante prominente y parte un poquito del cuerpo y ya cuando le acabe todo a él haré punto lineal y ya me meteré con la última hasta que si lo voy a terminar para esta navidad pues no lo sé pero que no me preocupa no me pongo metas no no puedo funcionar con metas no en este haber en mi vida privada a lo mejor sí pero en mi hobby no 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 cuando lo acabe lo acabaré si lo acabo si no no lo sé pero que no ni me pongo metas ni retos ni nada porque yo me conozco y la otra vez abandoné el punto de cruz por ese motivo porque me hago bien y no me voy a agobiar esta vez quiero quiero seguir haciendo punto de cruz el resto de mi vida entonces prefiero no si acabo bien que lo dejo a medias otra vez pues otro año más ya está y creo creo que ya no tengo más porque aparece por aquí el león de lanarte que os enseñé la otra vez pero no le he tocado con lo cual está exactamente igual que el mes que el mes pasado y con el punto de cruz hemos acabado y lo único que me quedaba por enseñaros es esta maravilla es ya os enseñé en un vídeo de compras es un kit de que le compré a a tati de los kits de tati en su página de facebook y es este pajarito este petit rojo que se ve cuando te cuando lo enseñé y tal se ve una fotito pequeña y ya me gustaba vale porque me encantan los pajaritos y así con dorado rojo que es lo que yo iba buscando para mi árbol genial pero es que he hecho es una pasada es precioso queda divino muy 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 bonito esperar un momento bueno pues pues que me ha encantado no no le he puesto todavía la parte de atrás pero bueno es solo pegar la silueta que viene o sea tengo que pegar y ponerle el cordón para bueno pues ahora tengo que empezar otro que me cogí para el arbolito y quería grabaros un vídeo como lo empiezo como vamos para que como me habéis preguntado varias cómo se hace y tal os voy a grabar un vídeo y os voy diciendo como vamos como lo empiezo yo a mí me lo dijo tati a mí me ha funcionado bien y yo os lo explicaré exactamente igual aunque ella tiene un vídeo en donde lo explica en su página de facebook pero bueno os lo haré un poquito más largo para que si tenéis alguna duda vale y nada con esto me despido hakuna matata vive y deja vivir y nada que hagáis de vuestro hobby o lo que os dé la gana pero disfrutéis de él vale que no os agobiéis venga besitos adiós